Muy buenas noches y bienvenidos a Con a España a vueltas en una semana donde finalmente Partido Popular y Partido Socialista han alcanzado un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Como saben, Partido Popular y Partido Socialista cada uno tendrá 10 consejeros en ese nuevo órgano de gobierno de los jueces. Pero lo más importante, todas las vacantes, que ya suman varias decenas, desde que el Consejo fue secuestrado y castrado, si me permiten la expresión, por parte del Ejecutivo, van a tener que ser nombradas por una mayoría reforzada de tres quintos. Y además, el nuevo Consejo elaborará una nueva ley orgánica del Poder Judicial con esa mayoría de tres quintos y se la propondrá al Legislativo para que la tome en consideración en las Cortes. Aparentemente es una buena noticia porque, primero, hay un acuerdo, el Consejo se ha renovado porque era una cosa atípica que durante cinco años estuviera en permanente prórroga y además porque se obliga a los nuevos consejeros a tomar decisiones por una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, a tomar decisiones por un consenso jurídico. ¿Por qué se ha producido esta decisión tan tarde? ¿Para qué es tanto viaje para estas alforjas? Esa es la pregunta que se hace en muchos. La respuesta del Partido Popular es que ha sido Bruselas quien ha retorcido el brazo del Partido Socialista y le ha dicho o se aprueba esto o va a haber un informe absolutamente demoledor. Eso es lo que dicen desde el Partido Popular. Desde el Partido Socialista lo que dicen es que el Partido Popular ha tenido que aceptar el trágala porque si no venía la amenaza y la espada de Damocles por parte del gobierno. Sea como sea, lo más relevante es que ni pasaron 24 horas de la firma del acuerdo y Bolaños ya se encargó de echar agua en el vino. ¿Ustedes se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga? Una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo y eso se remetirá al gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es, los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el gobierno. Bueno, Bolaños lo que está diciendo es que los nuevos consejeros pueden decir misa si quieren porque ni hablar de que los jueces sean nombrados por los jueces, absolutamente no. Bueno, y si alguno se planteaba que esto podía ser la antesala de una gran coalición y de un intento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, parece pinchado. Desde el Partido Popular ya se está pensando en un adelanto electoral y eso que desde el gobierno se trabaja exactamente en lo inverso. Por ejemplo, se está dando un guiño a los secesionistas para que no sea necesaria la congelación de la ley de amnistía en caso de que haya una prejudicial ante Luxemburgo. Es duda jurídica, pero el paso por parte del gobierno se ha dado. Pero es que además el Partido Socialista también ha decidido secuestrar al Senado para evitar que pudiera bloquear el techo de gasto. Es decir, tratar de quitar palos en las ruedas para poder aprobar sus presupuestos porque quiero recordarles que seguimos con unos presupuestos prorrogados. Un gobierno que no es capaz de tener mayoría suficiente para aprobar cuentas. Así que en ese escenario en donde el Partido Socialista hace lo que puede, que es poco, y el escenario catalán donde está todo patas arriba y probablemente haya una repetición electoral, puede que haya adelanto electoral, el Partido Popular no lo descarta. Es que el Partido Popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024, antes de que finalice el año 2024. Bueno, y en página internacional, muy pendientes de lo que ha ocurrido esta semana en Bolivia, atentos a la declaración de quien fue comandante del ejército boliviano. Apunta a que hubo un autogolpe. Y todavía colega también el debate en Estados Unidos entre Trump y Biden, en donde Biden pues no es que mostrara su mejor cara y Trump se lo feó así. Bueno, no, no es que hable mal inglés, es que no se le entendía nada porque no hablaba bien. El propio Trump le dice, bueno, no ha entendido lo que ha dicho y probablemente él tampoco. Menudo zasca por parte de Trump y menudo jarro de agua fría para los demócratas que han quedado en evidencia que su líder no está en su mejor momento. Lo vamos a analizar todo esto con todo detalle aquí, con España Vueltas. Ya saben, información con criterio. Bueno, pues muy pendientes de lo que ha ocurrido esta semana en Bolivia, donde como saben, el ha habido un golpe de estado o un autogolpe de estado. Enseguida lo vamos a analizar, pero las imágenes son muy impactantes porque el que fuera comisario del ejército, el comandante en jefe del ejército, hablaba así de la defensa, supuestamente defensa de la democracia frente a un gobierno totalitario. Vamos a verlo. Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños. Bueno, pues eso es lo que decía Zuñiga frente a ese supuesto totalitarismo. El pueblo está en una situación difícil y el ejército sale en su rescate. Pero pocos minutos después viene a sugerir que lo que ha habido es un autogolpe de estado y que el presidente se ha inventado la llegada de los tanques para mejorar su popularidad. El día domingo, en el colegio Lasalle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Sacamos los blindados, saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urtus. Más catorce setas del regimiento de... Al aire y todo el tiempo... Bueno, claramente estaba sugiriendo que había un autogolpe. Después de esas declaraciones el presidente le dice retire el tanque ahora mismo. Zuñiga se niega. Está usted negándose. No, no lo voy a hacer. Y obviamente es detenido. Vamos a ver las imágenes en las que fue detenido el responsable del ejército. Ahí lo están viendo. Donde el ejército decide intervenir y finalmente Zuñiga es detenido. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en unos movimientos la verdad es bastante extraños y dificilísimos de entender. Así que vamos a tratar de explicarlos y aclararlos porque lo que ha ocurrido realmente ha sido muy sorprendente. Tanques en la calle, tanques atacando al edificio de presidencia de gobierno. El presidente del gobierno diciendo a la responsable del ejército le doy la orden de que retire el ejército y el responsable del ejército negarse. Y en fin, todo lo que acaban ustedes de ver. Bueno, tenemos con nosotros a Soranib Hernández experta internacional especialmente en Venezuela pero también en toda Hispana América. Soranib, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Luis por tu invitación. ¿Cuál es su interpretación de lo que ha ocurrido en Bolivia? Bueno, conforme a lo que ha señalado el experto independiente de la ONU en la promoción del orden internacional, democrático y equitativo siempre desde la responsabilidad de los mecanismos convencionales de la ONU es que no se puede permitir violaciones flagrantes de derechos civiles, políticos y sobre todo derechos humanos y dice que en el pasado en Bolivia se habían producido este tipo de situaciones. Parecería que es uno de los países de Latinoamérica que más intentos de golpes de Estado ha tenido y evidentemente también el secretario general de la OEA a través de la interpretación de la Carta Interamericana señala que no se deben reconocer gobiernos que surjan de este tipo de intentos. Porque esta semana además se celebraba la 54 Asamblea General de la OEA en Asunción, en Paraguay, donde hubo declaración institucional condenando el golpe de Estado. Correcto. Sí, tanto coinciden las declaraciones de la experto independiente de la ONU como ya lo comenté, como también el secretario general de la OEA señalando que no se pueden permitir ni reconocer que se viola el Estado de Derecho, que se violente el orden democrático, por lo cual ha sido unánime la condena. ¿Usted cree que ha sido un golpe de Estado o un autogolpe, como sugiere Zúñiga? Eso ya pertenece un poco a posibles interpretaciones políticas que quizás se escapan del derecho internacional, pero en todo caso en cualquiera de los dos escenarios es condenable desde el punto de vista del derecho internacional. No se puede permitir rompimiento democrático ni institucional. Bueno, también ha habido condena, por supuesto, por parte del gobierno español, por parte de todos los gobiernos europeos. Así que bueno, de momento el asunto está pacificado. Más interesante está el asunto de Venezuela, porque hay elecciones el mes que viene y el ambiente empieza a parecer que ahora sí va a ganar la oposición. De hecho, María Corina Machado, la gran líder a la que no la han dejado presentarse, pero que sigue liderando la oposición, ha dicho que no es que vayamos a ganar, dice ella, vamos a arrasar. ¿Cree que el ambiente es tan optimista? Las imágenes revelan realmente mucha emoción, mucha esperanza. La gente, hemos visto, de todos los estratos sociales están allí viendo una esperanza de retomar la paz, la libertad, la posibilidad de acceder a todos los bienes, servicios y sobre todo un proceso de reconciliación nacional. Son las imágenes y es la interpretación que hacemos. Lo que sí sigue siendo preocupante es que se estén produciendo esta serie de violaciones a los derechos civiles y políticos cuando, por ejemplo, se inhabilitan a personas para que no participen en los procesos, cuando se detienen de manera forzada y se hacen desapariciones forzadas o se mantienen de manera arbitraria personas privadas de la libertad porque pertenecen a ciertos partidos políticos. Entonces, bueno, desde el punto de vista del derecho internacional y lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es que debe haber una participación equitativa, todos tienen derecho a participar y es lo que por los momentos nos está preocupando. Y supongo que dice también que tiene que haber unas elecciones transparentes, libres, etc. ¿Usted cree que hay garantías de que las elecciones van a ser transparentes y limpias? Debería haber la observación internacional porque, bueno, eso es lo que dice el derecho internacional. Tiene que haber la participación de organizaciones internacionales para que haya un proceso de transparencia. Es decir, no es solamente la organización civil interna, sino también la observación internacional. Por los momentos es preocupante que no se le ha permitido a la Unión Europea estar allí presente. Supongo que la OEA pedirá también observación internacional, ¿no? Por los momentos tampoco a la OEA se le ha permitido. ¿El centro cárter creo que va en vía de la observación? El centro cárter, sí. ¿A eso sí se le han permitido? Hay una tradición de que el centro cárter siempre está allí presente. Ya, pero a la OEA no, ¿por qué? Ni a la OEA ni a la Unión Europea porque recordemos que la Unión Europea ha adoptado medidas restrictivas, lo que se llaman aquí, bueno, lo que se llaman de hecho internacionales sanciones, y que van dirigidas específicamente a ciertos representantes del Estado que se pudieran interpretar como que están siendo partícipes de esta paralización del proceso democrático, la libre participación. Entonces, evidentemente, mientras se produzcan estas sanciones, que son medidas coercitivas lícitas desde el punto de vista de la elección internacional, no hay una... Lo que pasa es que yo creo que al gobierno le interesaría que hubiera observación internacional para que no hubiera dudas de que las elecciones han sido libres y limpias si es que ellos ganan, ¿no? Exactamente. Luego, si ponen trabas, es que tienen dudas de que puedan ganar. Sí, bueno, es que la situación interna en Venezuela es de muchísima polarización y lo que se está buscando internamente es que haya una participación de la organización civil que estén allí vigilando el voto y buscando que haya alguna especie de transparencia al final del proceso. Pero desde el punto de vista de transparencia internacional, tiene que haber observación internacional. Ya. Bueno, Venezuela acusa a Canadá de ser un factor de desestabilización. ¿Por qué? ¿Por qué el foco en Canadá ahora? Venezuela tiene en sus voceros del gobierno algunas posiciones que pudiéramos interpretar que quizá desconocen o no se acomodan al establecimiento de su posición política. Eso se escapa un poco del derecho internacional. Pero lo que sí sabemos y lo que debemos defender es que en los estados, cuando hay violaciones graves de derechos humanos como la que estamos viendo, tenemos a una señora que está detenida de manera arbitraria, la señora Rocío San Miguel, que es una defensora de derechos humanos, tenemos la inhabilitación política de María Corina Machado. Y entonces cuando vemos esas graves violaciones de derechos civiles y políticos, los estados de la comunidad internacional están habilitados para establecer este tipo de medidas coercitivas, sanciones, inclusive hacer declaraciones, instando a que se respete la democracia, si la ley del constitucional, quizá esa línea de pensamiento no es posible pensarla para el régimen. Mientras haya voceros en contra de su línea de pensamiento, ellos también estarán haciendo lo mismo. Claro. Bueno, vamos a ponernos en el escenario de que hay una victoria opositora. Desde la oposición ya se está lanzando el mensaje de vamos a hacer una transición pacífica, no vamos a pisar callos, va a haber una transición, pero no vamos a ir con espíritu revanchista, vamos a respetar la libertad de prensa, vamos a democratizar el país, vamos a abrir el país, etc. ¿Cree que es posible? O sea, que después de todo el daño que se ha generado, la depauperización del país, la destrucción de la capacidad productiva, ¿cómo se imagina usted la reconstrucción? Bueno, nosotros estamos trabajando, la diáspora venezolana a nivel mundial, hemos tenido una organización bastante importante. Actualmente se están trabajando en algunos foros sobre la política exterior y también para la reconstrucción del país, pero específicamente se está hablando muchísimo de la transición, porque tiene que haber un proceso de vamos a tomar el escenario de que hay un nuevo, un cambio y este grupo de personas que están allí, tanto en el alto mando civil como el militar, tiene que haber un proceso de reconciliación, tendrá que haber algún proceso también de atribución de responsabilidades, pero lo que sí se está tratando desde la diáspora es ese mensaje. Vamos a reconstruir el país, tiene que haber un proceso de justicia, tiene que haber un proceso de reconstrucción nacional, del aparato productivo, del poder judicial, el aparato completo del Estado, pero el mensaje más importante que se está construyendo desde la diáspora es no va a haber ni retaliación, no necesitamos ese metalenguaje, ese metadiscurso, necesitamos reconstrucción y no hay ningún modelo que podamos nosotros decir que vamos a instaurar, es decir, no podemos hablar de lo que pasó en Argentina, no podemos hablar de lo que pasó en Ruanda, no podemos hablar de decir los modelos de reconstrucción de transición tendremos que construir nuestro propio modelo porque la venezolana. Exacto, aunque bueno, hay modelos, hay ejemplos parecidos en la región, la llegada de Milley a Argentina igual puede ser inspiradora, y a lo mejor es de lo que parece que se puede intuir que pasa en muy poco tiempo. El propio Maduro hablaba del asunto y decía, no, no, es que pretenden convertir a Venezuela en Argentina, y pretenden que aquí llegue una especie de Milley, vamos a escucharle. ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina? ¿Ustedes quieren un Milley para Venezuela? El modelo no es Milley, no es neoliberalismo, no es el FMI. Bueno, pues lo que dice Maduro es que Milley representa la destrucción del tejido productivo, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, de momento, lo poco que lleva, está consiguiendo controlar la inflación, consigue superávit presupuestario, etcétera. Muy incipiente, pero de momento lo está consiguiendo. Claro que el modelo no sé si es Milley, porque cada país tiene que hacer su propio modelo, ¿no? Pero llama la atención que el propio Chávez diga, no, no, Milley es el demonio, hombre. El demonio es quien ha forzado la salida de 8 millones de nacionales. Bueno, justamente, hace como tres semanas estuvo Ricardo Haussmann, que es un gran economista venezolano que está en Harvard, y hablaba sobre ese modelo de reconstrucción. Es que no es solamente las inversiones extranjeras, sino también es que todos los expertos que manejan las industrias, desde el pequeño industrial hasta el más grande, todas las inversiones que ha habido, no solamente inclusive de España, de otros países, de Estados Unidos, es decir, grandes transnacionales. La reconstrucción va a venir desde, no estamos pidiendo un Fondo Monetario Internacional, no, Venezuela tiene suficientes recursos naturales renovables para captar la inversión extranjera, pero necesitamos también que esos pequeños industriales que están adentro, o inclusive los que se han ido, vuelvan. O si no pueden venir, pues, que presten su colaboración, su apoyo, para explicarle a los que están adentro cómo volver a echar a andar el aparato productivo. Es decir, en nuestra humilde opinión, el modelo venezolano tendrá que reconstruirse y hacerse de manera personal. No podemos pensar en la realidad argentina, no podemos pensar en la realidad de otros países porque nosotros tenemos otros recursos. Pudiéramos hablar inclusive de un Elon Musk. Elon Musk está buscando la inversión en Argentina, pero recientemente dijo también que le interesaba obtener tierras raras para producir todo su conjunto de baterías, sus sistemas, y está hablando inclusive de instalarse en la Guyana, que está en reclamación con Venezuela. ¿Por qué no instalarse en Venezuela si en Venezuela tenemos todos estos recursos naturales? Hay un tema de seguridad jurídica también, ¿no? O sea, que el país sea capaz de ofrecer seguridad jurídica, y un marco estable, pues probablemente el país es el país. Llegarán todas las inversiones. En la joya del Caribe, que es lo que ha sido siempre. Exactamente, exactamente. Ojalá ocurra y además ocurra pronto el próximo mes. Así, así lo esperamos. Soraní, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igual, Luis, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Bueno, pues nosotros muy pendientes de todo lo que ocurre en América. Ojalá en esas elecciones del próximo mes en Venezuela haya una renovación política que permita al país empezar a respirar y a dar de sí todo lo que siempre ha sido Venezuela. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes quiero darles un consejo porque se acerca, o estamos ya en pleno verano, mañana es 1 de julio, y a lo mejor están en la operación bikini. Bueno, pues si quieren adelgazar así, de manera rápida, en 48 horas, pues y volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban, pues Nature House le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrá bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les hablamos de ese debate de Trump con Biden y de todo lo que ha coleado y además política nacional que está muy caliente. Propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera. Enseguida hablamos de ese pacto judicial y de todos los efectos políticos que va a generar, pero seguimos pendientes de Bolivia. Y nos vamos a ir hasta Washington para hablar con Carlos Sánchez Berzain, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Sánchez Berzain, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Mucho gusto. Un saludo a toda su importante audiencia. Don Carlos, hemos escuchado a Zúñiga decir que están defendiendo la democracia, etc., etc., y después sugerir que ha habido un autogolpe. ¿Ha sido golpe o autogolpe? Ha sido un montaje de estos que acostumbra a ser el socialismo del siglo XXI, cuando sus regímenes se están cayendo. Para entender esto hay que recordar que en Bolivia hay más de 320 presos políticos. En serio es la expresidenta Yadine Áñez, el gobernador de Ingencio, el departamento más importante de Santa Cruz, el señor Camacho, hay una cantidad de jóvenes, gente de alimentos civiles, capitales y policías. Además de eso, que Bolivia pasa en una situación de extrema de crisis económica que se graba, no hay dólares, no hay gasolina, no hay pies. Porque en las últimas semanas han habido manifestos y bloqueos económicos de la normalización de aquello, que el gobierno no puede normalizar porque ha agotado las acervas, ha liquidado la industria del gas y está en proceso de trajismo de los recursos naturales, y el plurario a Rusia y a Irán. Entonces, en ese contexto, lo que pasa siempre con el socialismo del siglo XXI es que necesitan cambiar el foco del interés social, del interés del pueblo, y han producido un espectáculo que han llamado golpe de Estado, que tiene las siguientes características. Pero se ha movilizado su comandante de ejército con unas tanquetas y no más de 200 efectivos militares. Han llegado al palacio del gobierno y después de protagonizar un golpe a la puerta del palacio, nada más, ha bajado el presidente Arce, ha discutido con él, y lo que ha pedido el general Suñiga ha sido el cambio del gabinete. No ha pedido nunca el cambio del gobierno, no ha pedido nunca tomar el gobierno, no quería ser el nuevo presidente. Y cuando Arce Catacora ha dicho que se vaya, se vino. Y todo ese movimiento ha durado menos de cuatro horas. Y entonces cuando han procedido a detener al general Suñiga, él antes de echar a la policía ha dicho, pero ¿de qué está pasando? Si esto es algo que me ha pedido el presidente, lo ha pedido tal día y tal lugar. O sea, esto es un voltaje que tiene que merecer una investigación internacional seria porque ha producido efectos muy importantes. Lo han hecho cuando se estaba reuniendo a la Organización de Estados Americanos en Paraguay y de inmediato se ha apoyado a la democracia de Bolivia, que no existe, y al presidente de Bolivia, que es en verdad una persona que ejerce un gobierno dictatorial. Entonces se han producido manifestaciones y expresiones de organismos internacionales y la propia prensa. Y lo que corresponde ahora, que el gobierno está bajo sospecha y señalado por todo el pueblo boliviano de que esto ha sido un montaje, y hay una cantidad de presos militares que se ha desatado una persecución con la cual se trata de mostrar la fuerza del régimen, lo que corresponde solamente a una investigación internacional, porque no puede ser el investigador del gobierno que está bajo sospecha de haberse beneficiado con este espectáculo. Lo que ha sido ridículo, un golpe de Estado, lo que lo que hace es detener al presidente, arrestarnos, pedir el poder, tomar el control, nada. Y además todo eso en la plaza principal de la Ciudad de la Paz, sin ningún efecto en ninguno de los restantes departamentos, ninguna movilización, ni apoyo, ni coordinación que pueda replicar. Además, a plena luz del día, al mediodía, y con toda la prensa participando. O sea, es ridículo. Un absoluto performance por lo que está usted contando, con el objetivo de reafirmarse y fortalecerse en el gobierno. No sé si el movimiento de Evo Morales tiene alguna significación en todo esto que ha ocurrido, porque parece ser que estaba crítico con el actual gobierno y eso ha provocado que el actual presidente dijera, necesito un performance. Son lo mismo, son lo mismo. Están discutiendo si Alce Catacora o Evo Morales es el candidato para la elección que va a hacer el próximo año. Y en esa disputa, hoy día acaba de salir una noticia que muestra las ridículas de esta puesta. Alce Catacora ha declarado que llamó un día antes a Evo Morales, diciendo que podía haber un voto de Estado y que se ponga un secado. Mire la gente que se pelea. O sea, son más años del mismo charco. Es el mismo proyecto. Alce Catacora ha sido el ministro de Evo Morales, o sea, todo lo que hacen está destinado simplemente a mistificar, a falsificar escenarios como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela. Le doy un dato más. Si ustedes revisan los datos de las encuestas sobre el reconocimiento de los presidentes de América Latina, mayo 24, su cita, que es increíble, le da a Alce Catacora el 18% de respaldo. Es el tercer peor presidente de la región. Y eso lo pone en el marco de los jefes de gobierno que tienen más del 80% de refugio popular, entre los que está Díaz-Canel de Cuba, Madrid o Venezuela. Claro, eso explica. O sea, con ese perfil, ¿de qué golpe estás hablando? Si hubiera sido un golpe de estado, es el serio y lo primero que hubieran hecho era apresar a Alce Catacora, que baja a la puerta al Palacio del Gobierno, ya que están todos los videos, y le llama la atención al general y le dice que se vaya. Y además, miren lo que es el sistema. Alce Catacora tiene como un servicio de seguridad, un tipo especial de las fuerzas urbanas y venezolanas. Nunca han operado, no ha habido un tiro en toda la operación, más un choque entre el cuerpo de seguridad presidencial y los agresores o de los que se han escuchado. Un golpe de estado muy extraño, más bien una vacuna, ¿a la sensación para tratar de...? Una falsa. Exacto. Una falsa que constituye crimen, ¿sabes por qué? Hay una figura que se llama, que es parte del sistema de la metodología, parte fundamental de la metodología, los gobiernos, en el socialismo del siglo XXI, en las Américas, Cuba, en el siglo XXI, en el siglo XXI, que es el terrorismo de estado. El terrorismo de estado se define como la comisión de crímenes desde el gobierno, con el propósito de generar miedo a la población de manera de lograr conductas que de otra forma no se van a decir. Esto es terrorismo de estado. Esto es asustar a la población, porque se acaba una democracia que no existe, ya que puede la roja en contra. En esas cuatro horas, el pueblo boliviano ha corrido a las tiendas, ha comprado comida, ha comprado agua, ha gastado los pocos euros que tenía, las colas de gasolina y diésel que no hay, se han incrementado. Y lo que han hecho es asustar a los bolivianos, nada más, que ahora están señalando a ese cartacolero Morales como unos títeres que operan en escenas de unos directos que son escritos en Cuba o en Venezuela. Claro. El pueblo se siente engañado, como es lógico. En fin, veremos a ver cómo... Hay que ver los memes de Bolivia, nada más, existe a ver en las redes sociales los memes. Hay incluso un meme que ha salido diciendo ¿y por qué además de lo que pide el general Sumián no pide que la selección de Cuba o meta un golpe? Que es difícil, porque nos están dando tal feliz en el mundo que equivale a tan desorden como que es un país a la democracia. Desde luego. Carlos Sánchez Bertain, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Un saludo a usted. Gracias, buenas noches. Bueno, pues esa es la situación que se está viviendo en Bolivia, todo un performance para tratar de fortalecerse en el gobierno. Algo muy parecido a lo que ocurrió en España también con esos famosos cinco días del presidente para hacer su personal show en Ferraz y tratar de fortalecerse. Bueno, les presento a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis esta noche porque lo que ocurre a nivel nacional también es espectacular. Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Muy buenas. Fernando Fanego, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Bueno, no sé si queréis comentar algo de lo de Bolivia y del performance este que se ha montado, pero, en fin, es alucinante. A ver, no deja de ser paradójico, sobre todo en la época en la que vivimos, que ningún tipo de golpe de Estado se hace como se ha representado. Es decir, hay que esperar mucho porque todavía hay dudas de cuando se hizo el golpe de Estado de Tejero en España. Claro, claro. Es que el 23F tampoco es que fuera un golpe de Estado de verdad. Es que hay que dejar madurar, imagínese, todavía del año 1981 a lo que estamos viendo ahora mismo. Lo cual es que este es más chusco, porque dura solo cuatro horas. Normalmente los... El propio protagonista van solamente 200 personas... Los golpes de Estado actuales son de otra forma. Y se toman de otra forma. El Congreso se toma de otra forma. A través de las urnas, que es como civil y la mente ha llegado alguno que otro también en la parroquia de ahí de... Híbrido. Del Conosur. Ahora se diría golpe de Estado híbrido. Efectivamente. Bueno, en la página internacional también muy pendientes de ese debate entre Trump y Biden, en donde Biden demostró pues que no está en su mejor momento. En el momento que tenemos el total ban y la unidad la total iniciativa relativo a lo que podemos hacer con más patrón y más asilo. Presidente Trump. Trump en un zasca absolutamente espectacular dice, bueno, es que no he entendido muy bien lo que ha dicho pero creo que él tampoco. El golpe es espectacular porque esa imagen que hemos visto de Biden un poco despistado y produciendo palabras raras se produjo durante todo el debate. Se ha evidenciado que el presidente de Estados Unidos no está en su mejor momento, no está en su cabal es que tiene el botón nuclear y que va a ser el candidato demócrata sin posibilidad de cambio. Isabel. Bueno, no he tenido ocasión de ver el debate pero por los cortes que he podido ver a través de Twitter pues se ve a un Biden cansado, a un Biden que no da respuesta a nada y bueno, pues a un Donald Trump con toda la fuerza que le caracteriza y con esa batalla cultural que está dispuesto a dar bien en pro de los americanos. Trump lo que ha utilizado como argumento electoral es enseñar a Biden. Ha hecho un vídeo de 90 segundos de Biden despistado. Debilitado, claro. Y entonces dice bueno, pues tenemos un presidente que no es presidente o yo. Entre los dos suman más que la Torre Eiffel que se gustó decir que entre los dos presidentes es decir, sobre todo que está en manos como tú bien has dicho no solo del botón rojo de los misiles sino de la economía del medio mundo es decir, porque depende de muchos factores sobre todo que estos señores se viven bien y sobre todo que puedan ceder el paso de una forma pues que económicamente no afecte al resto del mundo. Es decir, que curiosamente todavía Estados Unidos pese a que existe una gran crisis sobre todo a nivel mundial y sobre todo que lo acusa Estados Unidos pero que no repercuta al resto de la comunidad internacional. Bueno, CNN confirma que pasó las preguntas previamente a Biden es decir, que iba con cierta ventaja a pesar de eso pues se mostró como se mostró y los demócratas que dicen que no va a haber cambio en su candidato que el candidato es el que es. Eso garantiza Isabel, me imagino la victoria o afianza la victoria de Trump porque antes del debate estaban bastante empatados pero yo creo que ahora ya no hay duda. Hombre, yo creo que después de lo que he podido leer sobre el debate y las escenas que hemos podido ver pues yo creo que sí desde luego yo creo que Trump sale reforzado y por supuesto que Biden sale debilitado ya no solo por el fondo sino también por las formas que pudimos ver ayer en el propio debate. Bueno, vayamos a política nacional el tema fundamental de esta semana ha sido el pacto judicial después de cinco años y pico de no llegar a un acuerdo finalmente Partido Popular y Partido Socialista eso sí en presencia de la Comisión Europea llegan a un acuerdo para el reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial con el compromiso de que las vacantes se nombrarán con tres quintos es decir mayoría reforzada y que además redactará el nuevo Consejo una nueva ley orgánica del Poder Judicial con esa mayoría de tres quintos ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Cuál ha sido la clave que ha desencallado el asunto? Feijó lo explicaba así Señor Sánchez ya le he dicho que lo que hemos firmado ayer yo lo hubiese firmado hace dos años ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar Señor Sánchez Eso es lo que dice Feijó y es que las instituciones europeas tenían preparado un informe absolutamente demoledor donde iban a matar políticamente a Sánchez y Sánchez se ha venido a aceptar el acuerdo ¿Te lo crees Isabel? Bueno yo creo que esto es un fraude es un fraude y es un engaño a todos los españoles tenemos que recordar que el Partido Popular ha estado diciéndole al Partido Socialista que tenía como dique de contención para renovar ese Consejo General del Poder Judicial precisamente modificar la ley orgánica del Poder Judicial esto lo han estado repitiendo desde el Partido Popular y bueno también han tenido por supuesto una mayoría absoluta en la que el señor Rajoy decidió con esa amplia mayoría absoluta no modificar la ley orgánica del Poder Judicial es decir llevamos 40 años con una patada hacia adelante donde al final vemos claramente la injerencia del poder político en el Poder Judicial y lo que nos han mostrado y esta batalla este teatrillo ficticio que están haciendo y este engaño que se está haciendo desde muchos medios de comunicación intentando legitimar el pacto que ha suscrito el Partido Popular a mí desde luego me parece un engaño porque como digo el Partido Popular siempre vendió que tenía como línea roja la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y no lo ha hecho pero esa modificación estaba en el acuerdo bueno pero el acuerdo el acuerdo es que se va a hacer una nueva ley orgánica del Poder Judicial con acuerdo de tres quintos es decir con una mayoría reforzada a mí lo que me parece gravísimo es que el Partido Popular se fíe del Partido Socialista pero es otra cosa pero si se cumpliera lo que estaba pactado todavía bastante bien en el contexto en el que nos encontramos en el contexto de excepción democrática en el que nos encontramos donde hemos visto un presidente del gobierno que ha cedido que ha modificado todas las leyes que está colonizando todas las instituciones que se ha arrodillado ante los golpistas que ha modificado las leyes que ha amnistiado a los golpistas que el Partido Popular nos diga que se fía del Partido Socialista pues yo no sé a quién quieren engañar realmente entonces yo creo que tenemos que ser claros con los españoles este acuerdo no vincula de ninguna forma la despolitización de la justicia esto es una patada hacia adelante al final en la proposición de ley que van a aprobar hay una disposición adicional donde se dice que por mayoría de tres quintos una mayoría reforzada en el Consejo General del Poder Judicial que han elegido el Partido Popular y el Partido Socialista recordemos que diez vocales son progresistas y diez vocales son conservadores con lo cual tres quintos de ellos tienen que aprobar tienen el plazo de seis meses para hacer una propuesta al Congreso que en su caso se aprobará por parte del Congreso pero el hecho de que tres quintos de esos jueces nombrados diez por PP y diez por PSOE es decir progresistas y conservadores que tres quintos elaboren la nueva ley ¿te parece mal? Me parece que creo que es bastante inviable es decir si diez a mí lo que me dicen es que tienen un perfil profesional que lo van a hacer han sido nombrados por el Partido Socialista es decir ¿cómo puede ser que los vocales unos vocales que están nombrados por dos partidos políticos por el Partido Popular y por el Partido Socialista por cierto alejados de los focos de España a través de un mediador internacional resulta que esos mismos vocales que van a componer el Consejo General del Poder Judicial tienen que hacer una propuesta para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial un poco paradójico y además si consiguen esa mayoría de los tres quintos tiene que llegar esa propuesta al Congreso de los Diputados que en ningún caso vincula al Partido Socialista ni al Partido Popular ese es el asunto fundamental me parece a mí y es que no se respete ese trabajo del nuevo Consejo General del Poder Judicial pero ¿y quién obliga? o sea en el plazo de seis meses que establece la ley si no se hace si no se redacta por parte del Consejo General del Poder Judicial no pasa nada porque es un acuerdo Pepe hizo llegar a un acuerdo de que el nuevo Consejo en seis meses es un papel mojado no les pueden obligar no les vincula jurídicamente pero al final y al cabo pero pueden llegar a un acuerdo en 24 horas pero va a ser pero va a ser vinculante a la larga date cuenta que viene de Europa como tú bien has dicho Luis y sobre todo porque esto y ya veremos ya veremos porque el Partido Socialista ya ha dicho que de eso de que los jueces nombren a los jueces nanay claro no por supuesto porque es evidente pero hay una cosa que es clara y como empezabas el titular creo que por lo menos es merecedor de una exégesis un poco más profunda es decir ¿por qué en cinco años no se ha aprobado esto? es decir creo que es mucho más sobre todo ecuánime la forma o el sistema que se va a aprobar o el acuerdo que han llegado pero ¿por qué no se ha aprobado antes? pues porque yo creo que ambas formaciones políticas han autorizado esto de una forma completamente político e interés directamente electoral es decir siempre se ha buscado el refugio para conseguir cosas es decir es que el otro por culpa de este señores no se aprueba el Consejo de Poder Judicial yo creo que no yo creo que el Partido Socialista que tenía mayoría en el Congreso decidió ahora me toca a mí y entonces quería tomar al asalto el Poder Judicial y entonces ¿qué hizo el Partido Popular? atrincherarse ¿cuál fue la respuesta del Partido Socialista? retorcerle el brazo y decirle bueno pues ahora te castro y no puedes hacer nombramientos y así hasta ahora le recuerdo don Luis que con mayoría absoluta el señor Rajoy no se hizo que sí entonces hay algo que a mí me descuadra ¿hay una voluntad de respetar la independencia del Poder Judicial? no de ninguna de los dos de nadie y sobre todo a mí lo que me parece también una estafa a todos los españoles es que mientras el Partido Popular llamaba a los españoles a la calle y utilizó las imágenes de esos españoles esa sociedad civil ya no hablo de partidos políticos yo estuve en muchas de esas manifestaciones contra la amnistía contra el golpe de estado de Pedro Sánchez resulta que el Partido Popular mientras llamaba a la gente en la calle estaba pactando los vocales del Consejo General del Poder Judicial que hoy se ha sabido que se pactó en marzo bueno eso dicen eso habría que ver yo no me lo creo esa información no la creo justo después de las elecciones después de las elecciones sí sí que lo tuvieron que esperar para que no afectara a las elecciones yo creo yo creo don Luis yo creo y no sé si convendréis conmigo yo creo que hay que esperar unos días porque en unos días yo creo que vamos a tener no no ya tenemos bastante información ya tenemos bastante información hay cosas hay cosas ha dicho así el pacto lo único que está claro es que se han repartido esa es la información fundamental que ha impactado algo que a mí me parece que era bastante positivo y es que oye vamos a hacer un acuerdo de tres quintos es decir nos forzamos a hacer un consenso nombramos a tíos profesionales y les obligamos a hacer un consenso para que presenten una propuesta y nosotros nos acogemos a lo que digan esos tres quintas partes eso habría esto fenomenal creo yo pero que ha hecho el partido socialista no no oye que ellos que digan lo que quieran que yo haré lo que me parezca claro y el PP se ha fiado o ha sido replicado si si claro pero tú que crees no lo sé hombre está clarísimo se han sentado en la misma mesa y además lleva 40 años yo los he visto bastante enfadados si no no si si están bastante enfadados pero yo vuelvo a insistir y creo que no me habéis escuchado bien o no me he explicado bien mejor dicho es decir creo que en unos días vamos a tener noticias ¿eso qué quiere decir? pues yo creo que va a haber noticias que van digo de futuro digo noticias que vienen de Moncloa vamos ¿que va a haber elecciones? sí ¿tú crees? en inglés I think so pero vamos te lo digo en español creo totalmente que creo que sí que es una jugada y esta es parte de esa jugada hay que esperar no hay que esperar hay que esperar porque todavía es muy rápido te da cuenta que ha sido como un relámpago don Luis esta noticia que daré buenas a primeras llegan a un consenso cuando se desde marzo no sé qué cuando estaban ya forjándose la posibilidad porque la Unión Europea tenía un calendario para hacer un informe y está claro de la justicia ha retrasado y les estaba llamando para ponerle para ponerle al gobierno y tienen el precedente y tienen el precedente de los fondos que no se han podido distribuir y ya saben perfectamente de qué depende aquí el señor el que está en Moncloa por eso te digo que es una opinión personal intransferible como se suele decir que el que suscribe estas palabras yo creo que porque va a haber noticias en breve luego hablamos sobre el posible adelanto electoral pero quiero que veamos cómo el Partido Socialista se desmarca de su propio acuerdo el primero que lo hizo fue el propio Pachi López en el Congreso de los Diputados en los Corrillos dijo hombre eso de que los jueces nombren al órgano de gobierno de los jueces no nunca jamás se verá que los jueces elegirán a los jueces eso no es lo que pone el acuerdo de ninguna de las maneras pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos bueno lo bueno que tiene Pachi es que se le entiende todo perfectamente lo que está diciendo es vaya ustedes redacten lo que quieran redactar que nosotros ya veremos lo que hacemos luego ya si eso o sea que me da igual exactamente lo que ustedes redacten porque se hará lo que a mí me parezca oportuno Bolaños mucho más fino lo explicaba así ¿ustedes se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga? una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos es decir una mayoría muy reforzada dentro del Consejo y eso se remitirá al gobierno al Senado y al Congreso pero esa propuesta a ustedes no les vincula no claro no es vinculante la iniciativa legislativa esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el gobierno bueno pues nada que no es vinculante ya sabíamos en el papel que no era vinculante pero no hacía falta explicitarlo de esta manera porque lo que está diciendo en el fondo es no me interesa nada lo que vaya a hacer el nuevo Consejo porque yo defiendo mi modelo y mi modelo es el de la interomisión política en el Poder Judicial bueno tenemos con nosotros a Ricardo Morado Secretario de Organización de Giro 180 Ricardo gracias por acompañarnos muy buenas noches muy buenas noches Luis tienes la sensación de que el Partido Popular ha sido cómplice o ha pecado de ingenuo hombre que el Partido Popular está en el ajo yo creo que a estas alturas de la película no lo puede dudar nadie acabamos de escuchar al señor Bolaños que en apenas 24 horas yo creo que ni siquiera se habían cumplido las 24 horas desde que se había anunciado el acuerdo ya estaba diciendo que ni era vinculante ni tenían intención alguna de respetarlo puesto que ellos seguían apostando por el modelo actual así que evidentemente el Partido Popular no se puede sentir engañado porque ya venía engañado de casa a mí me gustaría subrayar esa expresión que utilizó el señor Feijó diciendo que apelaban al sentido de Estado para firmar este acuerdo yo creo que confundió el señor Feijó Estado con Nación y con Sistema no utilizó el sentido de la Nación ni siquiera utilizó el sentido del Estado ese acuerdo se ha firmado por sentido del sistema de la supervivencia del sistema y de la conservación del sistema tenemos ejemplos a lo largo de la historia democrática de nuestro país en todas esas mayorías absolutas tanto de unos como de otros en las que no se hizo absolutamente nada así que ese sentido del Estado es como utilizar el comodín de la llamada en un concurso televisivo está muy bien como frase hecha pero no significa absolutamente nada lo que ha hecho el Partido Popular dígame Luis no no Ricardo es que el hecho de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial es una buena noticia la anomalía es que esté prorrogado durante cinco años y creo que eso es así segundo que los nombramientos se vayan a hacer por mayoría de tres quintos me parece que es una buena noticia porque fuerza a que haya un consenso porque obviamente hay una polarización política y por lo tanto al forzar en el propio acuerdo el consenso me parece que es una buena noticia y que esos nuevos consejeros también por mayoría reforzada tengan que elaborar una nueva ley orgánica del Poder Judicial me parece que también es buena noticia incluso que el Partido Popular y el Partido Socialista se comprometan porque se comprometieron en ese papel a seguir lo que diga el Consejo sin enmendarlo me parece que es espectacular lo que es lamentable es que lo que es lamentable es que cojan ese papel y lo quemen a las 24 horas eso es todo lo que ha dicho usted lo puedo llegar a comprar exceptuando la palabra consenso es que a mí la palabra consenso no me gusta absolutamente nada porque es el enemigo de la política entonces si hablamos de que ese acuerdo está bien a priori y sobre el papel y 24 horas después el Partido Socialista ya se encarga de decir que es lo que hayan puesto ahí que no va a servir absolutamente para nada si somos conscientes de esa realidad que es la que hemos podido ver y escuchar seremos conscientes de que una vez más hemos asistido a un teatrillo entre el Partido Socialista y el Partido Popular por eso hablo de que lo único que han intentado y siguen intentando tanto unos como otros es la propia supervivencia del sistema ni más ni menos y eso lo dice un ciudadano de la calle calvo provinciano trabajador y padre de familia seguimos hablando de todas estas cuitas que no van a tener solución y que ya los dos partidos tienen claro que no van a tener ninguna solución mientras seguimos asistiendo a que los problemas reales de los españoles siguen su insolución y vamos a seguir hablando de este tema durante mucho tiempo al menos durante los próximos seis meses pero ya le anticipo que no vamos a tener ninguna solución porque el propio Pons al día siguiente de las declaraciones del señor Bolaños ya ha dicho que si el PSOE no cumple pues hombre que no es culpa suya entonces claro este infantilismo con el que la política que debería de ser algo serio como servicio público que es es tratada por parte de los políticos profesionales que se supone que rigen nuestros designios pues a ver a los ciudadanos de la calle nos parece bastante indignante porque se siguen pasando la pelota unos a otros los problemas siguen sin solucionarse y nosotros seguimos hablando de lo mismo año tras año como usted bien decía Luis llevamos cinco años a vueltas con este tema no se ha solucionado se ha firmado un papel que es papel mojado desde el mismo momento en el que se pone la firma sobre este papel y vamos a seguir hablando de este tema y eso es lo más preocupante de todo que no se pone una solución final y que los jueces no van a ser escogidos por sus pares y quien piense lo contrario se está engañando se está engañando porque los dos partidos nos están engañando a todos a todos los ciudadanos nos están engañando unos y otros sí, sí, de luego Pachelope lo ha dejado clarísimo eso de que los jueces elijan al órgano de gobierno de los jueces no seguro que no y Bolaños ha ido en la misma línea así que desgraciadamente aquello que parecía relativamente positivo pues se ha convertido en un absoluto chasco Ricardo Morado gracias muy buenas noches muchísimas gracias buenas noches gracias bueno otros de los que están molestos son otras asociaciones judiciales porque entre los que se han nombrado son todos de la asociación profesional de la magistratura o de jueces y juezas para la democracia pero de Francisco de Vitoria y de otras organizaciones judiciales nada de nada así que tampoco es que haya habido un super consenso bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a hablar del ataque del gobierno a la prensa es un ataque doble con el palo y la zanahoria querella y subvención enseguida se lo contamos antes una recomendación porque no se saben que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora que incorpora cohecina Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol forte de mundo natural de venta en farmacias en parafarmacias tiendas especializadas y en el 91 446 0000 o en parafarmacia mundonatural punto es bueno pues ahora sí nos vamos a esa breve pausa publicitaria y a la vuelta el ataque del gobierno a la prensa es que el partido popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024 antes de que finalice el año 2024 te molestan las manos al realizar las tareas diarias frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol